Comprador de ustedes, para ver que estoy nervioso, voy a tomar un poquito de agua porque se me hace con hablar. ¡Gracias! ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor, muerte a tu altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies? Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti, bésame con penecí. Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor prenecí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti, bésame con penecí. Bésame con penecí, bésame con penecí, bésame con penecí, con penecí. ¡Gracias! ¡Gracias!